¿Qué tal amiguitos? Nuevamente con un nuevo video. Esta vez vamos a enseñar el procedimiento para invertir el giro de un motor servo. Este motor se usa en máquinas de coser, específicamente en las máquinas rectas. También se usa en máquinas remalladoras. Es precisamente por este motivo que a veces es necesario hacer que el motor se invierta el giro. Entonces vamos a encender. Vamos a ver, vamos a verificar. Fíjense ahí. Miren, está girando en sentido horario. Ahora vamos a programar acá. Para programar aplastamos la letra P hasta que aparezca la letra B. Una vez cambiamos a cero. Está en uno, cambiamos a cero. Y confirmamos con la letra P. Ahora vamos a ver acá. Vamos a ver que el giro ahora está girando al revés. Está girando en sentido antihorario. Nuevamente lo vamos a ver acá. Ubicamos la letra B. Entramos ahí y le ponemos uno ahora. Confirmamos y ahora vamos a ver que gira en sentido horario. Así es amigos, de esta manera podemos invertir el giro de un motor servo.